Música Intervención temprana es un tipo de intervención, como bien lo dice la palabra, que va dirigido a poder atacar problemas a temprana edad de los niños. La intervención temprana es bien importante que se da desde pequeñito, de cero meses a tres años, porque es esta la edad donde el cerebro está desarrollándose y adquiriendo su madurez. La importancia de estos servicios es que es una ayuda adicional que tú le presentas a estos niños que tienen estas deficiencias para nivelarlos con respecto a los niños típicos. De manera que cuando estos niños se enfrentan, van a la escuela o se enfrentan a la sociedad en su vida diaria, tengan las herramientas que les permitan ser exitosos. La intervención temprana es bien significativa y acertada dentro del desarrollo, porque evita que ocurran lagunas dentro del desarrollo, además de que evita complicaciones. No importa el niño tenga o no alguna discapacidad, debemos de ayudarlo para que este niño pueda desarrollarse en todas las áreas y pueda alcanzar en sus etapas de desarrollo con éxito lo que se espera que cada niño desarrolle y haga. Niños que presentan problemas de pérdida auditiva al nacer o condiciones visuales o algún problema de salud, al momento de nacer con estos servicios, hemos visto que estos nenes, luego de recibir la intervención adecuada, ya sea de terapia física, terapia del habla o terapia ocupacional, cuando los comparamos con un niño de su edad, este niño está igual o mejor preparado para asumir esas responsabilidades de la vida diaria. Por ejemplo, nosotros hemos tenido niños que porque están todo el tiempo boca arriba, no van desarrollando su control de cabeza y simplemente con intervenir a orientar a los padres de que sí pueden poner el niño boca abajo, eso le va desarrollando su control de cabeza, siempre y cuando estén vigilados y en una forma supervisada esa posición. En mi experiencia siempre ha habido un producto final exitoso, siempre los papás cuando dialogamos, hablamos, decimos, mira papá, el niño no podía hacer esto y vamos viendo cómo este niño sí logró y alcanzó. Así que en todo hemos visto que ha habido un producto final exitoso. En todas las condiciones que afecten el desarrollo, la intervención temprana juega un rol muy importante en el desarrollo de ese niño. Nosotros hemos tenido muchos casitos con el diagnóstico de autismo que no tienen el diagnóstico de autismo cuando son bebecitos, pero ya están presentando algunas deficiencias dentro del desarrollo y se atiende en este tipo de intervención y tenemos resultados positivos porque le estamos nutriendo de destreza para poder seguirse desarrollando. En todos, la intervención temprana es importante, en todos.